Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. La pareja estrella del entretenimiento turco, Kan Yaman y Demet Özdemir, se ha convertido en el centro de atención una vez más, esta vez debido a un gesto romántico y conmovedor por parte de Yaman. En vísperas de su esperada boda, el galán turco decidió sorprender a su futura esposa con una serie de regalos que dejaron a todos boquiabiertos. Kan Yaman y Demet Özdemir, quienes se conocieron y enamoraron en el set de la exitosa telenovela Erkensikus, Pájaro Soñador, han sido una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y el mundo. Su química en pantalla traspasó los límites de la ficción y se convirtió en una historia de amor real que ha capturado los corazones de millones de fans. La boda, que se celebrará en una pintoresca villa en la costa de Wurrum, promete ser el evento del año. Los preparativos han estado en marcha durante meses, con la pareja prestando atención a cada detalle para asegurarse de que su día especial sea perfecto. Amigos cercanos y familiares de ambas partes están emocionados por presenciar la unión de dos almas tan afines. En un acto de amor y generosidad, Khan Yaman sorprendió a Demet Özdemir con una serie de regalos exclusivos que reflejan su profunda conexión y aprecio mutuo. Entre los obsequios se encontraban. Yaman le regaló a Özdemir un collar de diamantes y zafiros, diseñado específicamente para ella. La joya, que representa su amor eterno, fue creada por un reconocido joyero de Estambul. Este collar simboliza la pureza y la fuerza de nuestro amor, declaró Yaman al entregárselo. Acompañando el collar, Yaman escribió una emotiva carta a mano, en la que expresó sus sentimientos más profundos y sus esperanzas para el futuro juntos. La carta, escrita en papel de pergamino y adornada con detalles dorados, es un testimonio del lado más sensible y romántico del actor. Además, Yaman organizó una escapada romántica a las Maldivas para después de la boda. El viaje incluye una estancia en una villa privada sobre el agua, donde la pareja podrá disfrutar de momentos ínquimos y relajantes lejos del bullicio de su vida pública. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.